Preguntas, porque hoy día tenemos una clase de televisión y además una cantidad de anécdotas. Estamos con Eduardo Ravani, hablando sobre ese año inolvidable del Festival de Viña, 1981, tracalada de estrellas, entre ellas Julio Iglesias, bien nervioso Iglesias porque el Puma le estaba robando terreno con el público. Le diste unos consejos claves, unos tips, pero estamos en esa noche donde Priscila, la mujer de Elvis, la llama de la mesa contigua, la sienta en sus piernas, ¿fue así? Así fue. Estaba Tico Medina, que era el director de un importante semanario español, que ya tenía orquestado esta cuestión porque esto era una cosa que la Sony había preparado para poder hacer entrar definitivamente a Julio en el mercado norteamericano. Y entonces la Priscila que venía invitada, venía para hacer el show porque ahí se fabricó, esa noche cuando estaban todos los periodistas, la foto donde Julio toma, la pone en la falda y le da un tremendo beso, foto, 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 gracias, le dice, se va ella y sigue lo que estábamos haciendo nosotros con él, cenando, conversando, chachareando. Ese fue el proyecto. Estaba muy nervioso Julio. Entonces yo le daba indicaciones de cómo tenía que comportarse, le dije, que él quería inmediatamente entrar al escenario que ya había cantado el Puma el día antes. Y había dejado la escoba. Y había dejado la escoba. Porque esto nació el día de la actuación de Happening. Cuando entró Happening, la Mike Ten era la cheerleader de Julio. Ya. Y la Gloria era la cheerleader del Puma. Ah, es una guerra. Entonces jugamos un poco a eso dentro del sketch. Y cuando salió la Gloria, venía con estos pompones y Puma, Puma, Puma. La gente aplaudía. Y cuando salió la chica, pifia. Oh, pifia iglesia. Entonces ese fue el click que hizo que yo me metiera y hablara con Julio y todo lo demás. Y entonces estaba tan nervioso que se vino al Hotel Los Kiggins. Y en el Hotel Los Kiggins me dijo, yo no puedo hablar. No voy a poder cantar mañana. Estoy muy nervioso. Yo traje un médico. Y traje un médico. Dije, oye, mientras tal es Julio. Está muy nervioso. Hay que dar una inyección de los nervios. No te preocupes. No te preocupes. Y así, una inyección. Era un pajarito, Julio, en una suite. Entonces. Sí, parece que me vamos a meter sentado un poco. ¿Una inyección en el popín? Claro. Intramuscular. Y salimos de la pieza con el doctor. Y le digo, doctor, ¿está a recuperar? Claro que se lo voy. ¿Y qué le dio a usted? Agua, me dijo. Agua. Tiene puro nervio este huevo. Le inyectó agua. Agua. No tenía nada. Estaba tan nervioso que el día siguiente, vi en la actuación. Me dice, oye, voy a ir con los moquis en blanco. Que voy a decir perdón al público. No, le dije, tenés que cantar. Cántala uno. Parte con un momento. Pasa esto, lo otro. Y yo le dije, a la sexta canción sí quería hablar de algo. Llegamos. Venía la caravana que está Julio del Hotel O'Higgins. Llegamos y de repente sale alguien desesperado. Creo que era el mío, a Fredo Freire, que era el animador. Y dice, se lo vio la camisa. ¿Y cómo volvemos al hotel si hay un gentío que no se podía...? ¿Cómo? ¿La camisa con la tira? La camisa blanca, güey. Y entonces yo, ¿qué hacemos? Y entre todos buscamos y González, Carlos González, el guitarrista de la orquesta de Horacio. Ya. El marido de la Denise. Carlos Corales. Carlos Corales. Carlos Corales. Le dice, yo te presto la... Porque teníamos la misma percha. Y se pone. Ya. Y empieza el show. Yo recuerdo que todo el mundo que recuerda y ve video, ve que la camisa le llega aquí a Julio. Era porque era más largo de manga. Carlos Corales. Bueno, empieza a cantar, le va exitosamente, osamos que era osador y todo ese cuento. Y cuando termina, él sabía, le dije, esta es tu noche. Había, por Felipe Pabez, que era el director del festival, un acto en que iba a entrar el Puma. Y iban a llamar al Puma, para que cantara una canción que él había compuesto, el mismo Puma, que se llamaba Chile. Vestido blanco, que se yo. Iba a romper la magia de la noche de Julio. Entonces le dije, Julio, tú ándete al camarín con la evocación que tienes y no salga hasta que yo te diga. Y se va, baja la escala esa que había en ese tiempo de cemento, se va al camarín. Y Antonio dice, y ahora la presencia de esta noche de Casey y de Sánchez, ¿quién ha estado? Porque es la noche final. Miguel Bosé, Camilo VI, y los llama a todos. A todos los que habían estado, que eran los que te digo. Y dice, y al Puma, Rodríguez y Julio Iglesias. Y veo que el Puma está ahí tratando de entrar. Yo estaba en Babalina. Y atrás, al otro lado estaba Fraile y había mucho una cadena hasta abajo. Y dijo, cuando yo te diga, entra Julio. Antes no. Y que sí, que no, porque él quería entrar al último el Puma. Para que él fuera como el corolario de todo este cuento. No, no, no. Hasta que al final no hubo caso y él tuvo que entrar. Ya. El Puma. Entonces ahí yo le dije, ok. Listo. Tín, tín, tín. Oye, oye, golpeamos. Y Julio entra y sale al final. Oye, era su noche, ¿me entiendes? Claro. Era feliz después porque el cuento había terminado bien para él. Oye, pero el nivel de estrategia fina. Así fue. Esto era una guerra de satán. Sí, pero fue un cuento. Porque la verdad es que era por... Yo siempre dije, la noche de Pumas la tuvo la noche anterior. Claro. Que no sea esta la noche del Puma de nuevo. Claro, le va a guardar la fiesta. Claro. Entonces, es la noche de Julio. Y... Y... Y...